Bienvenido a un nuevo vídeo de Burda. Hoy te vamos a dar las indicaciones necesarias para copiar tus modelos favoritos de nuestra revista. Es muy sencillo, podemos comenzar. Para la realización de este vídeo hemos seleccionado la edición Burda Style de agosto de 2013. Necesitaremos también el papel de seda Burda y nuestro kit de costura. El primer paso es seleccionar el modelo que queremos confeccionar. En esta ocasión, en la revista de agosto de 2013, hemos elegido el modelo 119, en la página 20. Se trata de una blusa de chiffon transparente usada sobre un top. El segundo paso es comprobar si este modelo de la revista está disponible en nuestra talla. Esta blusa está disponible desde la talla 36 a la 44. Todas las revistas Burda Style indican con claridad las tallas de cada modelo. A continuación, vamos a localizar el modelo 119 en el cuaderno de instrucciones. Una vez localizado, volvemos a identificar las medidas en las que aparece el modelo, de la 36 a la 44. Si es la primera vez que vas a usar los patrones Burda, es imprescindible calcular antes tus medidas siguiendo las indicaciones de la revista, para compararlas después a la tabla de medidas Burda. Preferiblemente, tómate las medidas en ropa interior. Aunque vistas una talla 38, por ejemplo, se puede dar el caso de que necesites la talla 40 de Burda. Consulta siempre por esa talla a la hora de calcar los patrones de nuestras revistas. Consulta siempre las instrucciones con atención para saber, por ejemplo, qué tipo de material es el adecuado para confeccionar cada pieza. Para esta pieza que nos ocupa, recomendamos chifón o tejidos finos y leves adecuados para blusas. Para confeccionar nuestro modelo, nos decantamos por este tejido estampado, sintético, leve y muy fino. Es muy importante trabajar con los hilos adecuados para el tipo de tejido adquirido. Es momento de retirar la hoja de patrones que se encuentra en el centro de la revista. La hoja de patrones que viene en cada revista Burda Style está compuesta en realidad por cuatro hojas. Hojas A, B, C y D. En este caso, el modelo 119 viene en la hoja de patrones D y se corresponde con las piezas de patrón 21 a la 26, como aparece descrito en este cuadrado. Cada medida está asociada a un tipo de trazo que servirá para que identifiques en el patrón la talla que te corresponde. Cada modelo de Burda Style existe, por lo menos, en cinco tallas distintas, que en la hoja de patrones son identificadas con cinco trazos diferentes. Talla 44, talla 42, talla 40, talla 38 y talla 36. Vamos a ver ahora cuál es el trazo que se corresponde con la talla en la que vamos a confeccionar la blusa, la 40. Un trazo, dos trazos pequeños. Para facilitarte la tarea, en el apartado corte también se especifica el número de veces que es necesario copiar cada pieza del patrón. Como ejemplo, vamos a copiar la pieza de patrón 25 que se corresponde con la manga. Vamos a la hoja de patrón D, buscamos la pieza 25 en el margen de la hoja y la señalamos a continuación, subiendo hacia la mitad del patrón. Utiliza un rotulador fluorescente para ir repasando el trazado que se corresponde con la talla 40. De esta forma no estropearás la hoja de patrones y podrás sacar más modelos de esta edición. Para copiar la pieza del patrón, usa el papel de seda burda. Coloca el papel de seda sobre la pieza de patrón señalada y utiliza unos libros pesados para facilitarte esta tarea y que el papel no se desplace ni arrugue. Utiliza un rotulador oscuro y comienza a copiar la pieza de patrón, empezando por uno de los extremos señalados con el fluorescente amarillo. Una vez copiada, identifica esta pieza con el número correspondiente y copia nuevamente, tal como viene indicado en las instrucciones del modelo. Te recordamos que se trata de la pieza de las mangas. Como ves, copiar los patrones burda es muy fácil. Mientras, te invitamos a que nos envíes tus dudas, sugerencias, fotos y otros comentarios a nuestro email elrinconcitodeburda.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!